3, 2, 1, bienvenidosos Mira lo que te traje de la guacana, de la guacana Mira lo que te traje de la guacana, de la guacana Una peñeta de oro, una pa' ti, otra pa' tu hermana Una peñeta de oro, una pa' ti, otra pa' tu hermana Oye María, tu mamá viene Hoy te haré una mentira si te conviene, si te conviene Oye María, tu mamá viene Hoy te haré una mentira si te conviene, si te conviene Mira lo que te traje de manzanillo, de manzanillo Mira lo que te traje de manzanillo, de manzanillo Una peñeta de oro, con un anillo, con un anillo Una peineta de oro con un anillo, con un anillo Oye María, tu mamá viene Muéstrale una mentira si te conviene, si te conviene Oye María, tu mamá viene Muéstrale una mentira si te conviene, si te conviene Muéstrale una mentira si te conviene, si te conviene No te revozó más, no vienes de mi vida y esta tequila Oye María, tu mamá viene Muéstrale una mentira si te conviene, si te conviene Oye María, tu mamá viene Muéstrale una mentira si te conviene, si te conviene Gracias por ver el video.